Hola, soy Óscar de Zococity.es y hoy vamos a hablar sobre el Topping D90 MQA. La marca Topping la conocí aproximadamente hace un año. Estaba buscando un DAC económico para mejorar un PC y compré el D10S. Contento con el resultado, me animé a pedir el D90, tope gama de la marca, siendo una gran sorpresa para mí. Tanto que ha formado parte de muchas de mis instalaciones. Así que voy a analizarlo por si os es de utilidad. Comenzamos con el unboxing del D90 MQA. Actualización del D90 con soporte para MQA. Como veis, su presentación es bastante buena, indicándonos que en el interior alberga un producto premium. Contenido, garantía e instrucciones, cable USB-B a USB-A, antena del Bluetooth, cable de red y control remoto. Y ahora podemos ver el D90 MQA. Como podemos ver, el bloque del producto está construido en un aluminio de buena calidad. La fuente de alimentación es interna, que esto nos permitirá una instalación más limpia con menos cableado. Mostramos el frontal. En la parte izquierda tenemos el botón de encendido. Del mismo modo, también podremos seleccionar la fuente desde él. En la parte central está ubicado el display. Y a la derecha los botones para subir o bajar volumen. En la parte trasera nos encontramos un interruptor de encendido y apagado, el conector del cable de alimentación. Y ahora vamos con las entradas. Tenemos una AES, USB, óptica, coaxial y ISS. Por su parte, las entradas AES, óptica y coaxial alcanza los 24 bits a 122 kHz. Salidas, disponemos de RCA y XLR. Recomendando utilizar las salidas balanceadas, siempre que nuestro equipo disponga de estas conexiones. El DAC ofrece mejor rendimiento bajo las mediciones realizadas. Su sección inalámbrica también es excelente. Utiliza un chip Bluetooth CSR8675, que ofrece conexión Bluetooth 5.0 y decodifica LDAC, AAC, SBC, APTX, APTXLL y APTXHD. Esto permite conectar todos dispositivos móviles, como teléfono, tablet, ordenador portátil, con una alta calidad de sonido. Si además tu dispositivo admite LDAC, la experiencia será aún mejor, alcanzando 24 bits a 96 kHz. Vamos con el punto más importante, su DAC tope gama. Este modelo monta un DAC AKM4499, con una estructura de 4 canales y 2 salidas para cada canal, con el fin de obtener el máximo rendimiento. El D90MQA soporta hasta 32 bits y 768 kHz, incluido DSD 512, superando claramente la información que contiene un CD o un superior CD. Con su función de control de volumen de menos 99 dB a 0 dB, puedes conectarlo directamente al integrado, etapa o altavoces activos. Controlando el volumen desde su mando a distancia, usándolo como previo. Bajo medición con un SINA de 120 dB, el rango dinámico de audición podría llegar a 116 dB, te asegura que el D90 es totalmente transparente. Lo que escuchas es lo que ofrece tu fuente, sin distorsión ni ruido del DAC. Después de conocer sus datos técnicos, vamos a ver distintos usos y mi experiencia con el dispositivo. Actualmente es habitual utilizar nuestro PC como fuente, en compañía de un NAS o servidor. En este caso, mejoramos la señal ofrecida por el PC, utilizándolo como una tarjeta de sonido externa. De este modo, también evitamos posibles ruidos eléctricos. Normalmente producidos por la fuente de alimentación del propio PC. También lo suelo utilizar para actualizar equipos integrados estéreo de muy alta gama. Incluso integrados actuales que no incorporen conexiones inalámbricas. Un ejemplo, en nuestra sala tengo instalado un Naim XS3i, un integrado que me encanta, pero sus conexiones son analógicas y no dispone de conexiones inalámbricas. Con la incorporación del D90 MQA, me ofrece la posibilidad de poder emitir música desde mi dispositivo móvil, tablet o cualquier reproductor Hi-Res. Con estos últimos, tenemos la gran ventaja de poder emitir en el DAC. Máxima calidad, unido a que el D90 también es compatible con MQA. Como última función, también podemos utilizarlo como DAC puro y conectar cualquier dispositivo digital que queramos pasar a analógico, aprovechando el AKM4499, como pueda ser un lector de CD, lector Blu-ray, una televisión o cualquier dispositivo digital. Mis conclusiones son muy positivas. El D90 MQA es un producto muy recomendable. Ideal para todo tipo de configuraciones y sobre todo para quien busque un alto rendimiento. Bajo mediciones, estamos ante un producto capaz de codearse con productos mucho más caros que él, incluso superarles. Con esto me despido. Espero que os haya gustado y os sea útil. Si tienes alguna duda, ponedos un tanto con nosotros. Hasta el próximo vídeo.